Los años 60 entraron con nueva música, con nuevas ilusiones, y con un grupo de chiquilines que le dieron forma a una manera de jugar al fútbol, a un estilo que no ganó campeonatos, pero dejó una marca imborrable en la historia del club. Eran los caras sucias, los irreverentes, los amantes de la pelota y la gambeta, por encima de todas las cosas. Los caras sucias eran un plantel muy joven que subía a primera división. Eran la mayoría todos chicos que jugaban realmente muy bien al fútbol, pero no teníamos la madurez necesaria para pelear un campeonato. Estaba el Amino Beira, estaba el Ovejatech, estaba el Manquito Casa, estaba Doval, estaba Arián, estaba Carotti. Éramos casi padres regulares en la edad, estábamos todos ahí, uno más chico, uno más grande, pero eran todos pibes, pero el más serio, te digo, era yo, porque yo terminaba y me venía para casa. Después llegaron cuatro o cinco refuerzos que se transformaron en los matadores, donde ahí realmente se constituyó el gran equipo para pelear el objetivo, y ese equipo salió campeón realmente quedando en la historia, no solamente de San Lorenzo, sino en la historia del fútbol argentino. ¡Gracias! 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 Bueno, la historia de los caras suciedas, empieza en 1989, cuando empecé a ir a la gancha, cuando empecé a llevar esta gloriosa bandera histórica, y bueno, y se empezó a sumar gente de Bulongne, y zona norte, y armamos un grupo reducido, hasta que en el 2006 dijimos la locura de hacer una peña, y bueno, juntamos más socios, juntamos más familias, y empezamos a trabajar. No se nos dio lo de la peña, y agarramos y formamos una agrupación, porque queríamos representar a San Lorenzo en algo, y bueno, empezamos a trabajar, hasta llegar a ser padrino del Hospital Materno Infantil de San Isidro, llevando juguetes el Día del Niño, Navidad y Reyes, y bueno, es algo grosso, algo que nos llena el corazón. Esto fue creciendo, se sumó mucha familia, hasta que llegamos a otra locura, de empezar a visitar a lugares de asilo de ancianos, que fue también algo muy grosso, ver a los abuelos sacándole una sonrisa, fue algo, yo diría, histórico, de llevar a San Lorenzo a lo más alto, eso fue siempre el pensamiento. En el día de hoy, ya somos Peña, y yo creo que fue el esfuerzo de toda la gente que se sumó, desde el principio hasta el final, que doy gracias a toda la familia que se funda, es algo de no creer en un micro de San Lorenzo, que vamos a la cancha, desde ver a un nene de dos años, hasta un abuelo de 70, es algo muy lindo y muy tierno, y bueno, los invito a todos para salir con este sueño, para seguir compartiendo esta locura de ir a ver a San Lorenzo, y dejar siempre en los más altos San Lorenzo, en la ciudad, en la comunidad, y aguante los caras suces. Nos vamos a hablar con el señor Arián, que es el padrino de la Peña Garzucia San Isidro, estamos muy orgullosos de que él sea... Yo tengo que agradecer, tengo que agradecer muchísimo, que hayan pensado en mí, he integrado un equipo, en aquel entonces, fue maravilloso, con compañeros excelentes, que es el día de hoy que todavía nos seguimos tratando, así que todo lo que necesitan, en definitiva, y este a mi alcance, lo voy a brindar para la Pina, así que bueno, no les quepa de la luz. Bueno, entonces más gracias. No, por favor. Un gustazo, querido. Chau. Lo mejor, eh. Chau. Gracias, Rico. ¿Puedes hacer un saludito, para la Peña, a los caras sucesos de San Isidro? Ah, mierda, eh. Que estamos, ha seguido oficializando ahora, que se nos ha acostumbrado. Ah, ¿estrenan ahora? El segundo de junio, la vez fiestas de la población. Bueno, desearles suerte, un saludo grande, espero que sea un buen comienzo, y bueno, que estén cerca a nuestro, que vamos a ver muy bien. Un saludo para todos los caras sucesos. Un saludo, mucha suerte. Suerte en nuestro proyecto. Bueno, la pipi para la Peña de San Isidro, a la sucia, mucha suerte. Bueno, lo esperamos siempre acá, hasta acá en la cancha. Un saludo para todos, un abrazo. Gracias. Dale. Un saludo grande para la Peña de San Isidro. Para la sucia. Bueno, un saludo muy grande a la Peña de San Isidro, y bueno, felicitaciones por nuestro nuevo emprendimiento. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.